Hola, somos Watches GMT y compras y compras las Watches Luxury. Hoy queremos mostrarles un Omega. Este modelo es el Maison Fondé 1848 en oro blanco. La parte de esta watch es 26 mm y la watch está en condiciones perfectas. Revisada y polizada. Viene con una caja y una garantía de 1 año. Nos ofrecemos 24 horas para todo el euro. También internacional, con servicio de insuridad. Visita a WatchesGMT.com. Seguid nuestras noticias más tarde en Facebook y Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!